La condición laboral de los creadores audiovisuales y cinematográficos independientes comenzó a ser reconocida por la institucionalidad cubana a partir de septiembre de este año, cuando entró en vigor el decreto ley número 373 del Consejo de Estado, publicado el 27 de junio en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. En el 2008, bueno, se empieza a discutir el tema de una ley de cine, pero después de tantos avatares, tantas discusiones, tantas aclaraciones, etc., etc., los grupos creados, bueno, se comienza entonces y ya se hace la ley 373. En Cienfuegos avanza el proceso de inscripción en el registro del creador cinematográfico y audiovisual. Creo que la modalidad ha sido muy buena, pero también el rigor es necesario porque eso es lo que determina desde qué perfil verdaderamente la persona es capaz de aportarle al patrimonio cultural audiovisual cubano. Independientemente de la apertura a todas las personas interesadas en la creación audiovisual, desde la UNIA estamos también como principio de la organización, que nuestra vanguardia en el trabajo audiovisual se sume o se inscriba en este registro para lograr ese viso de legalidad que se busca con el decreto ley y que la evaluación de su trabajo sea mucho más fácil si se trata realmente de buenos creadores, de personas en quien ya se tiene la confianza de que van a hacer un buen trabajo. Anai González Figueredo, Notisur.